Bueno, siempre fui fanático de los karts, me gustaban los carros, venía a los track day, me iba al kartódromo, hasta que, bueno, me ofrecieron correr una categoría acá en la Honda Master, me acuerdo en el 2013, 2012 en realidad empezamos, y en 2013 probé el carro, participamos en el primer campeonato, obviamente me fui muy mal, estábamos aprendiendo a manejar en realidad, y bueno, ya en el 2014 nos fue bastante bien, de hecho campeonamos la Honda Master y después de eso, conjuntamente con Salvador, vimos la posibilidad de correr ATC 2000, entonces tuvimos la oportunidad, armamos el carro y en el 2014 fue cuando, perdón, 2015 fue cuando tuvimos el primer carro en la ATC 2000, que estábamos junto con el equipo Kia con Salvador, entonces, bueno, ahí hemos estado en la ATC 2000 estos años, hemos quedado segundos el segundo año, por una milésima que no campeonamos, el tercero año quedamos terceros, bueno, y ahora estamos peleando pues el campeonato y queremos, bueno, quitarnos pues la, esa, esa espinita que tenemos que llegar a nuestro campeonato alguna vez. Hemos clasificado cuartos y hemos pasado a dos en la partida, que justamente son los dos con los que estamos peleando el campeonato, así que excelente la primera manga. En la cual movimos un par de cositas que estábamos probando en el carro, fue decisión de todos y por eso nos atrasamos porque ese cambio no era el ideal, así que regresamos al carro como estaba y bueno, nada, hacer una buena partida porque yo sabía que tenía a Cristian y a el carro de Salvador adelante y como estamos peleando el campeonato con ellos, si no pude partir delante de ellos, los tenía que pasar de alguna manera en la partida porque de ahí va a ser muy complicado, así que felizmente partimos muy bien, ¿no? Si, 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 muchas gracias, de hecho estamos contentos, hasta ahorita estamos, bueno, mejor nos podemos pedir, hemos clasificado primeros, hemos quedado primeros en la primera manga, vamos a ver la segunda cómo nos va. Bueno, el carro está perfecto en realidad, no nos hemos tenido ningún problema y bueno, tuvimos una buena clasificación y partir primero siempre es una ventaja, es difícil que te pasen, al menos que cometes un error, entonces hemos mantenido el puesto, digamos, ¿no? jejejando, no nos va a pasar por aquí. No, vamos a ver. Bueno, felicitar a JCH Llantas por su nuevo local en Tomás Marzano, 900, que bueno, tiene todos los servicios, tiene balanceo electrónico, etcétera, que pueden ir ahí, ahora bueno, está en un súper local, ¿no? Sí, bueno, primero que nada quería agradecer a JCH Llantas, a Dunlop, y felicitarlos por su nuevo local que acaban de abrir en Tomás Marzano. Y bueno, nada, en realidad agradecerles por el apoyo. Ya son dos años que estamos con Dunlop y espero que sean muchísimos más.